¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como, vean, por ejemplo, vean el tamaño y si lo pongo aquí tiene como, ¿cómo se dice? como magnifying No sé cómo se dice Como lente para ver más grande No sé cómo se llama en español, en inglés es magnifying glass Pero bueno, viene esta Y vienen, tengo aquí un cuaderno para ir calando las cosas Porque cuando hago este tipo de videos me gusta calar a ver si van a funcionar las cosas Viene un marcador Este es, dice Blue Shies ¿Qué dice? ¿Blue Shies Blue? Sí Sí, es un marcador permanente Está bonito el color Eso viene ese Vamos a hacerle como siempre De este lado las cosas que sirven De este lado las que no sirven Y bueno, viene un highlighter Ay, qué padre Eso funciona Eso los utilizo muchísimo en el trabajo Entonces, qué padre Viene el rosa Viene el naranja A ver, vamos a ver si viene otro highlighter Sí, viene otro highlighter Viene el azul Sí, funciona Qué padre Viene un marker de expo Para este voy a ver otra cosa Porque estos son como los que escribes Como en los pizarrones esos blancos Que puedes borrar Voy a agarrar algo para poder escribir Ok, se agarré este nada más para ver si voy a poder escribir Y sí, vean Funciona perfecto Ok, se viene este Viene un Sharpie negro Yes, sí funciona Y es de los grandotes Vean el tamaño de comparación So, esto es uno de los super Y veo que viene aquí otro de Sharpie Y este es de los super delgaditos Y también funciona Yay So, viene este de los delgaditos Viene un lápiz de Fabric Estel Esto está genial Les digo que a veces vienen cosas muy padres Vean, esta marca es algo cara Y pues me salió un lápiz de Fabric Estel Yes, qué padrísimo Viene este de Un lápiz de Navidad Una pluma Escribe Un lápiz de Crayola en verde Vamos a calar estos Ay, ese qué padre escribe Bueno, ese sí como que se brinca A lo mejor ese no funciona también Pero el color está padrísimo Vean, no se alcancen a ver Pero vean, es un verde neón Very cool Pero este lo voy a poner por acá Porque no, no Sí, ese sí se brinca Entonces no cuenta como que funciona Viene este Este también se brinca No Ah, no Este ya está como que No, sí se brinca Este tiene brillo Pero se brinca Viene uno en rosa Y también se brinca Qué triste Este también está padre Es como que neón Rosa neón Viene esta pluma Y esta también se brinca Viene un lápiz De Trick or Treat Vean, este es de Halloween Dice Trick or Treat Vienen así niños disfrazados Viene otro lápiz De Fabric Estel Viene un lápiz De puntillas Y si trae las puntillas Sí, y si no Yo tengo aquí en mi casa Pues bueno Viene esta pluma Ah, esa sí funciona Yay Ok, viene esa Viene una en azul También funciona Qué padre Me gusta este tipo de plumas Que nada más les está así Como más práctico Viene otro lápiz Viene otro lápiz Sí, también funciona Perdón, pluma Deje el lápiz Vienen unas tijeras Y estas son de esas tijeras Que cortan así como con diseño Voy a cortar un pedacito De la ojo Para que vean Vean Cortan así Con ese diseño Está muy bonito Vienen esas Viene otra Viene otra pluma Viene otra en azul Yay Viene otra de estas Ah, esta es la mediana Es la que le sigue A la otra A esta A ver dónde está A esta Creo que es la que le sigue O es igual Ah, no, es igual Es ultra fina Ok Esos son iguales Pensé que era Como que escribió más grueso A lo mejor nada más Ya planeé más a la hoja No sé Oh, oh, sí funciona Viene esta Ah, esta también es de clip Pero esta es así También funciona Viene esta También es así Pero esta es así de clip A ver Viene una happy face Un sello Viene esta Esta no funciona Esta no escribe Esta es una pluma también Bueno, voy a voltear esto Así Para que pueda Bien Sí, eso está padre Y vean Traía esto como para Como para el teléfono Y vas así escribiendo Sí, muy padre Viene este No funciona bien Viene esta Esta como que Sí funciona Pero no me gusta Como escribe Escribe muy delgadito Y no me gusta Cuando las plumas Estuvan así Súper delgadito So Eso no Este se brinca Vienen un montón De estas De las regulares De paper made Como una ley Que eso no me gusta Como escribir Viene este Que viene siendo También de Premier Marker Pero ese se brinca Ese no Un marcador Ah, este sí funciona Pero lo quiero No sé si lo quiero Vamos a ponerlo acá Porque no estoy segura Todavía Como viene Un marcador O bueno Highlighter más bien Pero no Ese no me gusta mucho Viene este Que dice Ah, este es un Lápiz Vean Este es un lápiz Como un color Y es morado Eso está bonito ¿Qué es esto? Ah, vean Esta pluma Qué elegante Viene con su bolsita Obviamente la bolsita Viene súper sucia Hay que limpiarla Quitarle toda esa Como peluche Pero vamos a ver Si funciona Ah, sí Miren Sí funciona Está muy bonita Ah, viene otro de estos Vamos a ver A ver si funciona Sí, sí funciona También Very good Tiene otro más No Este como que se brinca Si se fijan En comparación A los otros A ver Este va para los que no ¿Pas qué voy a andar batallando Si tengo tanto mugrero? Otra Otra pluma Y otra más Ay, esta sí Escribe muy padre Sí me encantaron Ahí viene esta Espero que esta funcione Porque esta escribe bien padre Si es que funciona Yay Ah, sí Esta funciona Esta es de las delgaditas Que les digo No me gusta mucho Pero estas en particular Fluyen muy padre La tinta Y me gustan Estas de Precise De Pinot Un marcador Ah, funciona perfecto También Vamos a ver Qué más hay Interesante Por aquí Porque creo que Son todos los Ah, viene otra De estas Esta también funciona Perfecto Viene otra En negro Sí Y escribe en azul Es negra Pero escribe en azul Muy padre Ay, este lápiz Está bien bonito A ver qué dice Moonbeams USA Me encanta Este lápiz Ah, este lápiz Yo podría jurar Que yo lo tuve Cuando yo iba a la escuela De esta marca De Moonbeams Y así el diseño No, sí Definitivamente Yo tuve este lápiz Wow No puedo creer Estar lo agarrando Otra vez A mí me emocionan Las cosas más tontas Yo sé A lo mejor van a pensar Pero es que de verdad Me emociona Wow No lo puedo creer Un Moonbeams Ok Tiene Un Otro Pluma Ah, este escribe muy padre Fluye la tinta Muy padre A ver Viene otro color Pero en azul Otra pluma Vienen muchas plumas Vamos a ver Que más viene así padre Ahí vean Otro lápiz de Halloween Es el segundo de Halloween Que nos sale Entonces pues Muy padre Tiene como telarañas y arañas Vamos a ver si viene otra Así viene esta Otra de esas Que me gustaron Esta fluye tan padre La tinta Si pudieron sentirla Como que se resbalan En la hoja Literal Se resbalan Me encantaron Ok Esta A ver Ay Esa como otro no Si funciona Si funciona Vamos a ver Esta moradita Esa moradita Y agarro la naranja Ay Este escribe muy padre Y este creo que no se brinca A ver Si vean No, si ya se brinco Hablé muy pronto Y vienen Unas Grapas Esto está muy padre Porque Me van a servir Ya que tengo la grapadora Una Paper Mates Ok Y pues Yo creo que ya lo demás Ni siquiera lo voy a calar Porque ya lo demás Son así como plumas Estas normales Lápices Ese tipo de cosas O sea Obviamente Pues si sirven Que padre Pero pues para que calo tanto Si son nada más normales Ay vean esta Esta si la vamos a calar Esta que dice Oh está bonita A ver ¿Funcionas? No No funciona Bueno Ni modo Pero si Este Estos son Ya como les digo Lápices Plumas Ay este que bonito Dice Smile God loves you That's so cute Me gustó que es en rosa Este Pero si ya lo demás Son como que Lápices y plumas Estas de paper made Estas ya lo pongo en los canarios Porque no creo que quieran verme Escribiendo con estos Así pues Aquí hay de pronto Esta bonita Pero esta si me gustó Ay vean Vienen en azul también Ay morada Ya no me sé los colores Primero dije Morada Y agarré una Naranja Y ahora dije Morada Y agarré una Otro color Very cute Pero si Por 1.99 Estuvo bien Bien Inclusive algunos lápices Que no están usados Como podrán ver Entonces pues Definitivamente Si valió la pena Esta bolsita Vean Vienen varios Que están nuevos Genial Super Super genial Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te ha gustado Dejen de suscribirte Comentar Dar like Los quiero Muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Cual fue su favorito Yo Este Definitivamente Es mi favorito Los quiero Y hasta la próxima Bye Bye